No te deseo mal, porque te hayas marchado A lo mejor de plano yo no era el indicado Se fue la posibilidad de estar siempre a tu lado Y no pierdas el tiempo tratando de olvidarme Porque lo que tuvimos no se olvida en una tarde Y ya tarde será para recuperarme Y te van a platicar de mi Y van a preguntar también, que fue lo que pasó Si se miraban tan felices Y se mojaran tus ojos, tus ojitos seremosos Te van a platicar de mi Las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos que solo tu y yo sabemos Y se mojaran tus ojos, tus ojitos seremosos Y aunque quieras volver, ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Y ya te perdí la fe Y ya te perdí la fe Y ya te perdí la fe